¿Cómo dijo? No, pero el Chucky es buen Peladolfi, es seco, es baboso, pero como es de raza, tiene músculos. ¡Pela! ¡Wendy! ¡Wendy, querida amiga! ¡Mirad! ¡Préjalo! ¡Sin un dulce! Aquel día los robamos. ¡Ricos son! ¡Mirad! ¡Mirad! Es que como que fuera la foto suya. ¡Mirad! ¡Hasta se le hace irreverencia, mire usted! ¡A ver qué es lo que les hace también! ¡Usted la busca nomás, mire! ¡Lleven por la llave! ¡Só que el tatuaje que me había hecho de tu! ¡Ajá, cabal! ¡Es que sí son igualitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están horribles con las tontas! ¡Ja, ja, ja! ¡Envidia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Para comer! ¡Ajá! ¡Cama, pero es que a esta a ella le gusta que las toquen, esta otra nove! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, pero hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡A ella a esta le gusta que los hombres toquen! ¡Sí! ¡A adiós a la mujer! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Díablo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Pero yo no he hecho nada! ¡No! ¿Por qué crees que me dejó de bon? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nano! ¡Pero no! ¿Qué le hacían al sueño yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues él ahí cubriendo así! ¡Con mi güadé! ¡Estaba soñando de cere… ¡Dígame! Me corté cabalitos a las 5 y 45. Ya no me dormía. Como tú te vas a llevar los cántaros llenos de aquí. Los hombres que llevan la bomba llena también. Y mireme, ¿y qué soñaba usted? ¡Ay, esto es de pesa! Aquí está la llave, güey. Estaba soñando de que andábamos grabando así en una montaña. Yo, usted, la Katy y el Mayeli. ¿Y mi qué? No, 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 no. Andamos grabando. Y mi sueño. Dice que se desaparecieron ustedes. Solo quedé yo. Solo quedé yo. Vamos, vamos, que vamos a llenar allá. Yo la llevo llena. De aire. Ah, la petición de la Jenny. No, aquí vamos a llenar una bomba allá nosotros. La llevo llena ya. No, no dice. No, yo digo porque... Vamos a llenar con Julio. Y sí. Sí que sí. Vamos, donde lo recuerde usted. Sí, no por ahí. Y que va, fue en esa temporada también va. Ya, por Dios. No, pero fue para la sandillera. No, no, fue para la sandillera. No. 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 Usted mira. No, venimos a quemar. El video lleva como... 8 millones. Como 8.3 millones va. O sea, 8.3 millones va. O sea, 8.3 millones. Usted lo ha visto 8.299.999 veces. Tampoco estoy tan traumado, pues. Así, casi así, pero... Ajá, pero una gran diferencia, güey. Ajá, cabal. O sea, con forma, güey. Y este tiene una forma, pero... Pues sí, sin forma de nada. Con forma, güey. Así fue como todo comenzó. Pero es una gran diferencia. No me voy a llenar la pomba, pues. Ay, ay, ay. Esta Wendy es mala, güey. Más todavía, ¿eh? Es que no la conoce, él la lleva, güey. Ajá, cabal. Y yo le dije. Lindo, los perritos, banano. Hey, Wendy. Y así estaba de sucio también el río. Pa' que se iba. Se parece bastante al río. Digo a ese video, nomás que faltan las... Las nubes, porque estaba como cirniendo también. ¿Se acuerda que estaba como cirniendo? Como pringando un poquito. Ajá. Está quebrado, eh. Vamos a poner la realidad, pa. Expectativa versus realidad. Lo que... Lo que pasó hace... Un año fuego, dos años. Lo que pasó hace dos años, lo que tenemos... Lo que nos toca ahora. Ja, ja, ja. No creo que nadie lo entiende. Estamos dando todas las expectativas. Chabal. ¿Y es su realidad? Expectativa versus realidad. No hay internet aquí, muchas. Sí, ahí. Lo que quiere, lo que te toca. ¿Cómo? Expectativa, lo que va a enseñar ahorita. Realidad, ayer, ¿no? Sí. Sí. Es que usted vino muy tarde, Nano. No vio la realidad que nos toca. ¿Cuál es, pe? No, ese, pues... Por eso, pero no vio la realidad, la que nos toca, hijo. ¿Cuál nos toca? Pá, y aquí está el video del que estábamos hablando, eh. Espérame, usted. Usted es la mala, eh. Vamos a ver si anda igual, pe. No, no, no. Pues yo se andaba con una camisa azul, mi bebé. Ajá. Esa misma. No, era otra. Ah, chuy, enano. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Sí. Mire, ve, a ver qué le dije, va. Pues que vea que no le miento. Mire, y lo mismo, piedra. El mismo, no, no, que ya estaba más verdecito. Ya, mire. Sí, estaba un poco más verde. Pero por qué le han volado, creo yo. Sí. Sí, la huele. Y por supuesto alguien estaba más delgadita también. Sí. No, pero está casi igual. Mire. Es que mire, allá está la expectativa. Mira, allá está la expectativa, ve. Mira, pero me lo veo más y le sacamos la expectativa No, no me puedo clarificar Y yo Y yo le hago así Y estaba ahí Como se yo así iba Y le hago así Ay, ay, ay Qué oso Vamos a ver Pero vamos a poner así Para que vea más grande Para darme cuenta Que estamos aquí En el mismo lugar Aquí, espérame Aquí estaba parada Agarra, que toca Ahí estaba Yo estaba aquí Pero estaba más cerca Esperenme, que ahí está el palo Siempre, aquí estaba yo ¿A quién agarramos? No, hombre Sí No, así No, pero no Ni por cerca No, no, no No, no La norma La norma Esa es lo que me toca 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 Pero espérame, me voy a parar No, no Pero saltalo porque No, me salta ahí Cabalitos, mira Ah, con la blusita va Esa es tanto mensaje Vaya 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 Así estábamos Tirando Después, sueltas el pelo Igualito Ajá, el pelo suelto Vaya, si pones unos morros Porque ahí le miraron muy grandes Ajá, claro No, no tenemos una piedra No, porque le voy a dar una camisa Descontada acá Así, pasada ¿Va a presentar a su amiga? Ahí le decía, va ¿Qué es la plaga? Algo así, ¿cómo le decía? Estaba bien nerviosa, va Bien nerviosa Presentaste vos, le dije Ajá, presentaste vos ¿Qué es la plaga de vos? ¿Qué es la plaga de vos? Porque no vive Para evitar vivir Ah Ahorita arrasca la plaga Ajá 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 Y así vea, así vea A cada rata No, pues debes de remeramelo Ajá Ajá Ya mucho chocón Y no, ella pidió Y quería, quería, quería revivir Ese momento Y ahora, ella que no Y ahora, ella está, está asqueada De un momento Cabalitos No, no, ella no ¿Qué es la plaga de vos? Mire, le digo yo Quiero ver cuántas vistas tiene en el video Tiene 8.700.000 vistas Oiga, dice cuántas le he dado yo Y ella le ha dado 8.999.999.000 vistas Le ha dado ella Seguramente Todo el día pasa en eso No, 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 no Es que miro que ya no pasa en eso Es que cuando no pasa en eso Te pasa en el videollamada No, y también yo he visto unos videitos Ustedes por ahí va Ah, sí, lo que vemos juntos Ah, juntos No, hombre Pero es que fue lo de otro canal Pero pues sí va Ah, ok No, 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 no No, no, no ¿No se puede? No, no, no Qué lástima No, porque es oye que estuvo bueno No, no, no Cógate el diablo Pero después Pero después Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, entonces ya están listos Hombre y mujeres Ah, falta llenar Ah, ya con veneno Y un solo Ah Ah Nombre de los pequeños De los pequeños De los pequeños Es que los vamos a ocupar Muchas veces hasta la mañana Es que los podemos llenar Todas estos días Nos irpenden Si, allí no están pagando Nadie los quiere Sí, como cuántas Como cuántas bombeadas Le van a ir, don Pei Allí se van Como 14 bombados Pues la, entonces Es que es bastantito Ahí, donde iba Está montado O como que ya ve Vas, que está más pequeño Vas Si, que está fácil Solo ven a ver No, no, no le he metido Este No, no le he metido Yo, sí No, no le he metido Pero no le he metido Yo, no le he metido No, 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 no le he metido Yo, no soy bombero Sí, que allí faltó La, 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 la La, la, la Ya le echaron a cuenta Con la bomba Sí, sí Con los hombres ¿Comes yo quiero un bombardero es la chuga y la wendy el tipo de bomba o el tipo de hombre no el tipo de escape las dos cosas el tipo de bomba vamos a traer a la lidia ajá cabal y la hilai que va a venir también ahí están los chuchos aquí los andas hace chingaditos otro día allá los vieras como los quieran ajá es que son bonitos y en otro lado y si contratamos una avioneta en otro el papi chua allí tenemos la bomba completa aquí ve la bomba completa la bomba y la varilla jajajajajajajaj quien es la bomba quien es la bomba? pero para ver la venda Tienen que darse de vuelta a la AVI para ver bien la bomba. Tienen que romperte bien la bomba, volteaste. Queremos romperte bien. Ah, es la bimba, no es la bomba. No es bien, no es bien. Estamos viendo la bimba, no la bomba. Ajá, ahí la varilla, la parva. Miren qué bomba. Ay, ahí la varilla, la parva, es negra. Jajajajaja. No, pero de frente también con la bimba la hace para usted. Mire, ve. Espéreme que le estás buscando la frente a la bomba. ¿Aquí? Casi no la va a encontrar. Difícil. ¿Dónde toca acabarte a vos por la neyera? Ya me dijo Pei que la gente. Tiene la cara. Jajajaja. A la par la tenía. El demonio. Está linda mi vieja negra. No le digas negra. No, ahora el agua le está viendo. Ah, ok, ok. Sí, por qué no. Qué rica está el agua negra ahí. Sí. Es que ya no va a matar perlas. ¿Va a creer que el chuchito más para allá le mete en la franja le mete esto de... ¿Qué piensa que usted le metió? Va a creer. Ahí ya. ¿Cómo se llama, Pei? Prince. Pero yo la guerra. ¿Quién no va a dar nada a querer decir Prince. No, 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 no. Y a la Jenny, pues. La Jenny, ¿a quién es la Jenny? La Jenny, es tú. Oídalo. No, no, ahorita queda brava porque no quiere bromear. Ah, no quiere bromear. No, no quiere bromear. Pero, ¿con usted o con quién? Con mi con la Katy, a ver qué le hablo. Ah, también con la Katy. ¿No quiere bromear para usted? No, no, no. La Jessica no le habla. Habla, le quiero ver. ¡Habla! Muchachas, nos damos la misión de reconciliar a estas viejas. Estas parejas, pues. Ajá, va, va, reconciliémosla, pues.